El Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe hace parte de la red hospitalaria de la región, el cual ha contado con el apoyo de la gobernación del Valle del Cauca, permitiendo que este centro asistencial logre sobresalir de la crisis. El gerente del Hospital Departamental Tomás Uribe entregó un balance en lo que fue este 2018 para el centro hospitalario. Hoy, contrario a todas las premoniciones y a todas las consejas que se tejían de que la gobernadora llegaba a cerrar los hospitales, hoy tenemos una red fortalecida, dentro de ellos el Hospital Tomás Uribe es cabeza de red del centro norte del Valle, hoy está más fortalecido que nunca, es un hospital somente que reversió la tendencia que traía, la crisis económica que traía. Vuelvo y le digo, si nos pagaran hoy la deuda que tienen, la cartera que hemos generado en esta administración, no solo pagaríamos el pasivo que encontramos en el 2016, sino que tendríamos, sería otra página para el hospital. Entonces, eso habla bien del hospital. Obviamente nos golpea el flujo de caja, el no pago de la SPS, si este tema se resuelve, el hospital auguro para el hospital Tomás Uribe un panorama excelente. Entre los objetivos para el próximo año está la apertura de nuevos servicios con especialistas, además de fortalecer los que ya tienen. No solamente fortalecer lo que ya tenemos, se ha generado una demanda impresionante de servicios, ya no damos abasto en medicina interna, entonces vamos a fortalecer esos servicios que ya tenemos de especialistas, pero la idea es abrir otros nuevos, tenemos en mente abrir salud mental en colaboración con el hospital psiquiátrico, una unidad de salud mental que es necesaria en todo el centro norte del Valle, abriríamos la parte de cardiología invasiva, la parte de neurocirugía, tendríamos una unidad de urodinamia aquí en el hospital y estaría en perspectiva la parte oncológica que ya amerita unas obras de mayor envergadura, pero que también está en el horizonte de que el hospital preste sus servicios. La S, Hospital Departamental.